¿Tienes un buen día? Actividad Evento desde espacial bajo el compositor Lo está cargando El directo salió en el interior del compositor La bomba no servirá de nada A menos que desactivemos esa barrera Encuentra una terminal Tengo que hacer una cosa que no te va a gustar ¿Qué acabas de hacer? Lancé mis descargas de personalidad descontrolada a los sistemas de la nave Si lo hacemos en cada conducto La inestabilidad sobrecargará el vintaje del compositor Prepárate ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ahora, antes de que elidad te envíe refuerzos Eso es Funciona Funciona ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Soy lo más raro que has visto en todo el día? Pero si estamos aquí... ¿Funcionó? ¿Lo conseguiste? Como siempre. ¿Y cómo salimos de aquí? Esta vez no iré contigo. ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo. Retuve lo necesario para sacarte de la nave. No, eso no. Nos vamos juntos. No hay marcha atrás. No voy a dejarte aquí. John. He esperado tanto para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. ¿Y así fue? Cortana, por favor. Espera. Bienvenido a casa, John. ¡Suscríbete al canal! Bienvenido a casa, John. No, no, no Infinity, Belgen 9-6 Lo encontramos ¿Te importa si voy contigo? Claro que no, señor Tranquilo, jefe Suena bastante raro que me llames señor Es preciosa, ¿verdad? Casi nunca puedo observarla Crecí en New Harmony Fui a la academia militar en Corvulo Nunca vi la tierra en persona hasta que me hice adulto Pero aún la considero mi hogar No hablas mucho, ¿verdad? Jefe, no voy a fingir que sé cómo te sientes He perdido a seres queridos Pero nunca nada parecido a lo que tú estás pasando El deber de un soldado es proteger a la humanidad Cueste lo que cueste Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas Los soldados no son máquinas de trabajo Somos personas Bueno, te puedes quedar con la cubierta Ella dijo lo mismo una vez Lo de ser una máquina No, te puedes quedar con la cubierta No, te puedes quedar con la cubierta En esta hora vitoriosa Solo sentimos la derrota ¿Por qué? Somos Forroner Guardiales de todo lo que existe Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado Allá donde hay vida La sabiduría de nuestras generaciones sin fin Ha colmado la tierra Nuestra fuerza es un sol luminoso Bajo el que florece toda la inteligencia Y el imperetrable codijo tras el que ha prosperado Me presento ante ti Acusado del pecado de garantizar el predominio Forroner De tratar de salvarnos de este destino en el que nos obliga a desvadecernos La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia Negarse a erradicarla Es la táctica de un necio Malgastamos seones en la oscuridad Mientras se apropian de nuestros triunfos El mato de responsabilidad de todo Pertenece a los Forroner Piensa lo que quieras de mis ángulos Pero no dudes de la realidad La reclamación Ya ha comenzado Y ya no podemos detenerla